¡Nada! ¿Queréis sangre sí o no? Vamos allá con dos minutos ¡Vámonos a Perche! ¡Let's go! Se pregunta a Sara y luego va a Brasil y luego después se ataca Brasil y después a Sara Y abajo, arriba, y abajo, arriba Y se lo damos en 3, 2, 1, el tiempo Ahora Sara lleva semejante flow Allá donde va va con un piquetón Bueno mañana llevo otro a lo mejor Porque la ropa se cambia, la altura no Ok, no sé si London the nigga Hoy te gano la partida Yo pase lo que pase no me doy por vencida Y qué bonito Chuty el regalarte la liga Venga cabrón Ya sabías que ibas a ganar en la ronda Cuando los rivales me infravaloran Es cuando me pongo el triple de cachonda Así que deja, deja, deja Yo soy tu hermana, tu madre, tu vieja Así que deja, deja, deja Recoge la habitación y cómeme la almeja ¡Díchelo! Lo siento que bruto Hoy yo mato a este puto Y además lo disfruto La primera vez que tienes a una piba Por más de 10 minutos ¡Díchelo! ¡Ay mi madre! ¡Puta cerda! ¡Última esa! ¡Que eres una puta mierda! ¡Ven! ¡No tengo verga! ¡Pero te aseguro que vas a comerla! ¡Sí! Un buen minuto de Sara Constante Me planteó un buen minuto Vamos a ver cómo le responde A ver qué tal Vamos a contestar que es lo mío, ¿no? Que pongan ahora el reggae Debería saber cómo está el reggae también ¡Vaya! ¡Mama, mano arriba a todos! Estoy enano, ¿no? ¡Se los vamos a hacer! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Ser enano No me hace invencible Pero sirve con las pibas Con un buen calibre Puedo mirarte al pecho De un modo firme Bueno, mierda Ni para eso me sirve ¡Ja! Que a Chucky ya se lo dio Que la final le regaló De joderme la final Solo tienes una opción Sacarte una teta Y hacer que se caiga la transmisión ¡Holy shit! Es la verdad Y dice que soy yo El que la va a infravalorar Sara, en la mente estás mal Porque tú eres tu mayor hater Y yo soy mi mayor fan ¿Cómo es? Y me hace gracia Es una falacia Es mi madre Y que le coma la almeja Me hace gracia Que cosas más raras Se hacen en Islas Canarias ¡Ja, ja! Yo no lo entendí Y Gabriel sí que te lo tira Por primera vez 10 minutos con una piba Duro más yo en la cama Que Sara en la liga ¡Díselo! Es así, nene Que es vos Ahora no es el reggae Para no descender El año que viene Que Berse pierda la mesa Y se traiga un ukelele ¡Muuuuuuu! ¡Uh! ¡Uh! Muy bien así Muy bien así ¡Ay, mi madre! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Se dice por los beat modes Que hace Sara ¡Da respuesta! ¡Da respuesta! Siempre son muy buenos Entonces El arcángel reacciona Y pega fuerte ¡Berse por mi madre! ¡Cambia a ver esa base Y pome una bomba! No, no, voy a seguir Pero es que yo no quería ¡Díselo, Madrid! ¡Se lo vamos a entrar! Sigue, sigue Es lo que dice Sara Que todavía no estamos en la cama Y la puedo humillar De una manera que es brutal A todos les dice Que tiene verga sobre free Que no tienes polla Y empiezo a sospechar que sí ¡Holy shit! ¡Pegarme, escupirme! ¡Pollas, coños! ¡Virgen! Solo habla de sexo Me halla triste Si así quieres salvarte Y ya sé cómo ascendiste ¡Aaaaaaah! ¡Es verdad! ¡Es que estás mal de mentalidad! Su ronda favorita Del formato man Es la del minuto De ataque de ansiedad ¡No te creo! ¿Qué? Pana Me has tocado los huevos Esta jornada Le está doliendo a Sara Les ha callado a ellos Pero la ha gritado la agrada ¡Holy shit! ¿Sabes que eso es así? Última Le estaba vacilando a Gacir Solo habla de sexo ¡Prib! Le estás dando la razón A quien te tira hate a ti ¡Holy shit! Que lo hagan Sigo tocando ¡Vamos! Muy bien Gacir ¡Buyísimo! ¡Refloca, mixta, mixta, mixta! ¡Refloca, mixta, mixta! ¡Refloca, mixta, mixta! ¡Refloca, mixta, mixta! ¡Refloca, mixta, 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 mixta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hanoche en el aire, Madri! ¡Y ya lo damos en diez! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Gacir a la Sara se la folla No veas cómo en su cuerpo se apoya Por supuesto que creen que tengo pene Porque mi clitoris es más grande que tu polla ¡Oh, damn it! ¡Eso va así! ¡Lo siento, mi hermano! ¡Hoy mató a este MC! ¡Que levante la mano! ¡Hoy todo Madrid! ¡Que me voy a comer estos huevitos de codornil! ¡Holy shit! ¿De qué coño vas? ¿En serio, tú quieres más? Hoy te follo y a toda tu familia ¡Bienvenido, Aruca, jamás! ¡Napá! No me muero de la envidia Me follo a su familia Más huetero Pero apoyo a un colectivo ¡Los de la pedofilia! ¡Eso estoy haciendo! ¡Sí, hombre! Mister Ego en el encuentro Se cree que digo eso en el movimiento Luego dicen que esto es falso Y son todo argumento ¡ÚLTIMA! ¡Venga! ¡Que me importa una mierda! Prefiero fumarme cuatro de hierba Que escuchar canciones tuyas ¡Qué mierda! Muy bien los doce Vamos a empezar a... Vamos a empezar a... Si después de esta batalla No se aplauden ¡Se acaba el mundo Madrid!